Música Llegamos hasta el Parque Gazano donde luego después de muchísimos años los paranaenses vuelven a disfrutar más a pleno de este parque porque entre lo que ya conocíamos de la flora y de la fauna entre los gansos y por supuesto la gran variedad de plantas y árboles que hay en el lugar ya muchísimos están disfrutando del servicio de batibotes si, los batibotes han vuelto a la ciudad de Paraná, han vuelto al Parque Gazano y son muchísimos entre chicos y grandes los que están disfrutando de lo que se ha vuelto el nuevo gran atractivo que tiene esta zona de la ciudad Música Estamos cobrando 100 pesos los 20 minutos el batibote y botarremos y la capacidad de personas tiene el batibote 3 personas, el bote 5 y nada y acá estamos día a día luego que suben grandes chicos si, sube todo, todo tipo de familia sube por ahí se gastan 500 pesos dando vueltas así, si está muy contenta la gente con esto ¿Cuántos batibotes tienen total? tenemos 4 batibotes y 3 botes ¿Qué hora que están haciendo? estamos de a 4 a 8, 8 y media o por ahí ¿Todos los días? todos los días mientras que no llueva acá estamos vos sabes que yo volví de viaje hace unos días y mi hija me dice mamá inauguraron de nuevo el batibote en el Parque Gazano así que si, para los más chicos o adolescentes es una buena opción porque no vivieron esa parte, digamos, de la gente de nuestra edad bueno vos sos más chico que yo, pero la gente de nuestra edad se acuerda muy bien de lo que era el batibote nosotros cuando éramos chicos nos acordamos que veníamos en el colegio y había animales acá y había batibote así que es un poco recordar viejos tiempos ¿Y ahora le continúa la herencia? ahora le continúa a él, con una vivencia parecida ¿Está lindo el parque? si está hermoso dentro de todo, está cuidado, está limpio ahora vemos que hay seguridad por supuesto piletas también habilitadas con sus guardavidas hay muchísima vida en este lugar y los batibotes vienen a completar la propuesta como decíamos un clásico que se reedita en la ciudad de Paraná ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!